El Caliban es un monstruo jefe del teatro Artaud de Silent Hill Origins. También aparece como un monstruo común deambulando por las calles de Silent Hill y el motel Riverside después de derrotar al jefe. En apariencia el Caliban es una figura humanoide mutilada y retorcida, el cual varía de tamaño con otros de su misma especie. Independientemente de su tamaño son criaturas muy torpes que caminan en cuatro patas, sin embargo sus patas traseras son en realidad sus brazos y su columna vertebral está doblada con las patas colocadas sobre sus hombros hacia adelante, con su cabeza entre las piernas. Esta desfiguración la incapacita para moverse rápido, pero por su masa corporal total es más que suficiente como para hacer un arma por sí sola. El Caliban se basa en un personaje disfrazado de una obra a la que Alesa Gillespie asistió una vez en el teatro Artaud. De acuerdo con la escena de la obra el traje fue diseñado para parecer un espíritu del búfalo nativo, fusionándolo con la cruda imagen vista en el antiguo culto local de Baltiel. El traje aterrorizó mucho a Alesa y se convirtió en la base de la existencia del monstruo. El monstruo solo tiene dos ataques, al igual que los otros jefes con los que se luchó previamente en el juego. Uno de ellos es golpear el suelo plantando sus dos patas traseras y dejarse caer sobre las otras dos. El otro es el de embestir, cosa que hará después de balancearse ligeramente hacia atrás. Si la criatura no hace ningún movimiento, mantenerse alejado de ella es la mejor estrategia para Travis Grady. La mejor manera de derrotar a este jefe rápidamente es con un arma de fuego potente, como la escopeta. El Caliban es un monstruo que, al igual que el monstruo Ariel, proviene de la obra La Tempestad de William Shakespeare. Alesa, quizá por su miedo a los perros, se asustó con el aspecto de este personaje que parecía ser un canino, mientras miraba la obra en el teatro Artaut. Otra referencia a Caliban es un flashback de audio que se reproduce cuando Travis consigue la llave de la oficina del teatro. A continuación leeré uno de los discursos mencionados por Caliban. No tengas miedo, la isla está llena de ruidos, sonidos y aires dulces, que dan deleite y no dañan. A veces, mil instrumentos vibrantes zumbarán sobre mis oídos y a veces voces, que, si entonces he despertado tras un largo sueño, me harán dormir de nuevo. Y entonces, en sueños, las nubes me parecerán que se abren y muestran riquezas listas para caer sobre mí, que, cuando despierto, pido llorando soñar de nuevo. El diseño de Caliban está probablemente inspirado en el diseño de Colin, el conserje de la adaptación cinematográfica de Silent Hill, ya que Akira Yamaoka había expresado su deseo de utilizarlo en un futuro juego. Ambos diseños utilizan las imágenes de una forma humana, contorsionando sus piernas por encima de su cabeza. El Caliban hace un sonido muy extraño al caminar, que al parecer podría decirse que es para percibirlo. Algo muy curioso es que en la versión de PSP del juego, la cara del Caliban está expuesta y hay agujeros ensangrentados en su cuerpo. Sin embargo, en la versión de PlayStation 2 tiene la cabeza y las piernas cubiertas de vendas, sin agujeros en ellas. Este monstruo fue sugerido por Abraham RG del grupo de fans de Silent Hill de México y Mundiales. Si tú tienes algún monstruo que quieras ver en un video, puedes ponerlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias. ¡Gracias!